ah 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 este o sea que tú no sabes lo que tienes, háblame claro un momentito, esperate Maga, esperate un momentito un momentito pues ahí, déjame chequear chequeame a ver porque yo no sé de mecánica no, yo sé, yo sé tú sabes a mí me, yo con un curso corto de eso, de lo que dan por ahí me cualificaron de veras, ese polo ese polo, eso este eso, eso estaba así, eso no estaba así cuando tú, cuando yo te lo presté, yo no sé que si estaba así yo no lo chequeé antes de prestártelo eso estaba así cuando tú me lo prestaste este, tú sabes que, el asunto es que no prende cómo vamos a resolverlo tú sabes que eso tú le echas, este ¿qué? tú le echas jefresco jugo de limón, ajo cebolla y un poquito de peanut butter, ¿para qué? porque eso mejora, eso está malo eso te dañamos ahí, eso es culpa tuya eso es culpa tuya yo te prendo mi carro enterito caminando y todo y tú me lo devuelves que no prende y entonces la culpa la tengo yo mira, este... ah María, chico, la mirá no laves este carro hace tiempo, está sucio no, no te vayas por la tangente te puedo escribir ahí, lávame el puerco tras de que te preste el carro mira que tú tienes pantalones vamos a hacer algo, vamos a hacer algo ya yo llame a un amigo mío que viene pronto para acá él es mecánico él no puede resolver este dilema tú lo vas a pagar tú lo vas a pagar bregamos con eso ahorita que yo te preste el carro respira hondo, respira hondo vete, vamos sentarnos aquí vamos, tengo que respirar bien hondo vamos a hacer algo mira, a ver da, da ok ahí inhalas exhalas estás caliente conmigo, mira como yo te he prestado ese carro y me lo has devuelto he hecho una porquería digo desde que me lo prestaste empezó a fallar pero está bien, está bien ok mira maga, este maga este cuando se empezaste a bregar así cosas de teatro ay hijo mío eso fue para allá para mí y hace 32 años tú puedes creer 32 años hace 32 años pero 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 no te voy a decir que tenía 9 años no te voy a decir no no porque no es verdad iba a entrar a la universidad cuando empecé a hacer teatro profesional con Carlos Ferrari en nuestro teatro ok ¿tú salías en las obras de Carlos o fue que coite con él? si, salía en las obras recuerdas que Ferrari luego que se separa del teatro del 60 forma su compañía con Eduardo Díaz y Damaris Rodríguez y él y entonces reclutaron todo un grupete de gente joven entre los que estaba Junior Álvarez, Rafael José, Alba Raquel Barro, Edgardo Huertas, Magali Carrasquillo y entonces Jorge Luis Ramos también así que en ese grupo pues fueron mis inicios profesionales en el teatro una vez empecé con ellos estuve como año y medio trabajando con nuestro teatro y ya luego en los primeros que me llaman fuera de ese grupo verdad pues fueron Elena Montalbán y Axel Anderson para trabajar con Teatro La Máscara y ya por ahí seguí y por ahí seguiste y tú entraste directo a hacer teatro o tú entraste para estudiar este mecánica chicos, si hubiese estudiado mecánica no tendríamos este problema que estamos teniendo con el carrito porque es una brega pero yo de mecánica estoy fatal entonces entraste directo a las artes sí, porque yo mientras estudiaba en la escuela lo que hacía era bailar, tomaba clases de baile pero en esa coyuntura de que Ferrari está formando esta nueva compañía pues entro directamente a trabajar con el justo cuando voy a entrar a la universidad así que en la universidad sí estudié algo de drama tomé clases en el departamento de drama pero no me gradué del departamento de drama hice una concentración menor estudié literatura pero sí tomé clases espérate, eso es más difícil, eso es como ¿qué va a ser? la literatura es un poco más difícil ¿qué va a ser? ¿qué va a ser? bueno, yo lo hice un poco, tú sabes, porque como ya estaba trabajando en el teatro pues yo dije, déjame estudiar otra cosa, debe tener otras posibilidades de trabajo luego lo que le llaman los planes B exacto, aparte que me gustaba también, me gusta mucho leer y me encanta la literatura ¿tú das clases de edición? sí, he dado clases de edición yo necesito pocas yo necesito pocas, yo he estado también dando algunas clases lo que pasa es que la última vez todos los estudiantes se me fueron pero yo sé que te dudas una clase, yo sé de... y te iba a preguntar, porque el teatro se debe estudiar ¿verdad? como que desde el principio teoría ¿verdad? toda esa cosa yo sé de una niña que una vez fue a una clase de teatro sí pero entonces cuando la llevaron, empezaron a ensayar una obra y mi pregunta es, ¿eso es bueno para los niños o no es bueno para los niños? bueno, tú me estás preguntando mi opinión, yo te la doy para mí eso no está bien ¿por qué? pues porque el teatro es un arte maravilloso ¿verdad? hay mucha gente que dice que es el arte, la forma artística más compleja porque es la suma de todas sí, tienes que saber de todas ¿y por qué? pues en una puesta en escena pues la escenografía, el dibujo, hay música, hay dance, puede haber danza es decir, que el teatro es un arte complejo ¿verdad? entonces, si tú a los niños les enfocas solamente la importancia del resultado ¿verdad? la puesta en escena es el resultado de un proceso que debe tomar tiempo y pues entonces no saben eso un proceso de aprendizaje bueno pues que hay que buscar las más serias de las escuelas porque hay muchas escuelas por ahí pero yo conozco escuelas serias que han pasado por un proceso que los primeros años no montaron nada conscientes de que en el desarrollo de los niños de desarrollarles una disciplina desarrollar lo que muy bien tú dices una base de conocimiento yo no creo que tienes que estar estudiando cuatro años ¿verdad? que dentro de eso, dentro de ese proceso de aprendizaje se pueden hacer ejercicios que se puedan abrir al público pero yo estoy muy en contra y esta es mi opinión muy en contra que incluso en las escuelas, en los colegios se enseña teatro solamente con el fin del programita de la obra sí, es que es como hacerle una revirtuela pero no supiste cómo calla se hace cómo se hace, sino simplemente empieza a ensayar entonces ¿qué pasa? el problema entonces es que los jóvenes pierden de perspectiva la importancia de educarse de formarse, de estudiar, de entrenarse entonces no hay posibilidad de que tú de verdad te formes como artista si no estudias yo no creo que necesariamente tienes que ir a la universidad si puedes ir a la universidad pues mejor aquí hay excelentes universidades pero muy bueno, muy bueno pero eso de entrar a niños a empezar y a los dos meses ya tener una presentación eso es contraproducente, por supuesto que lo es ok, ok, ok sí, tienes toda la razón voy por ahí, por eso, por eso, que bueno, que bueno es que yo lo pensé así mira, y entonces ¿estás haciendo una reposición de algo que ya mismo pronto lo vas a hacer? sí, vamos a estar, Dios mediante y todo vaya bien porque tú sabes que este es el país de los imprevistos pero esperemos que, sabes mira, mira que lo sigas cruzando sí, tuvimos una muy buena temporada en octubre de una pieza que se llama Eurídice producida por la comedia puertorriqueña dirigida por Dean Sayas una pieza hermosísima permíteme decir los compañeros que me acompañaron que estaba Jimmy Navarro Sandra Teres René Monclova Willy Denton Giuseppe Vázquez Gabriel Leiva y esta servidora es una pieza hermosa a él estuvo excelente es una pieza muy linda y nos presentamos en el Victoria Espinosa pero como ese teatro es un teatro bastante pequeño pues se nos quedó mucha gente sin verla ok y la estamos reponiendo a partir del 23 de marzo en la sala experimental del Centro de Bellas Artes así que los esperamos a todos por allá la gente en la calle me ve mucho y me pregunta ¿qué estoy haciendo? ¿por qué no estoy en la televisión? yo les explico tú sabes el guiso está escaso el guiso está malo pero en el teatro se siguen haciendo cosas interesantes exactamente y la gente si quiere ver a sus artistas pues ahora tiene que ir al teatro a apoyarnos y a llenar esas salas para que tengamos siempre cosas para hacer la gente siempre le gusta ver a sus actores y a sus actrices así es eso es así la gente si no lo ve en televisión lo va a ver afuera en el teatro así es así se está haciendo mucho y bueno así que hay que apoyarlo que bueno Maga que bueno hablar contigo me gusta mucho hablar contigo gracias igual que a mí también no te creas que se me está olvidando sabes mira que tarde es yo este nada este puede que llegue si si no llega hoy llega mañana este déjame déjame chequear una cosa yo vengo ahora Maga yo vengo ahora te espero aquí si si este hablamos hablamos nos vemos nada suelta con la obra mira pero espérate tú no vuelve mira mira